Y en otras noticias, se cumple a esta hora en el CAM, un plantón de trabajadores de las empresas municipales de Cali, en Cali. Vamos al sitio con Luisa Bolaños. ¿A qué se debe la protesta? Luisa, buenas tardes. Estefany, buenas tardes. Nosotros nos encontramos aquí en la plazoleta del CAM, porque desde las 8 de la mañana, miembros de diferentes comunidades de los barrios de Cali y de sindicatos llegaron a apoyar en plantón en rechazo a la asesoría financiera de la firma MB Alazar. Aquí se encuentran reunidos comunidades y están en contra de esta asesoría. Y hablamos con el presidente Sintra en Cali. ¿Quién nos contó más sobre esta situación? Bueno, hoy estamos haciendo un plantón al frente de la torre de las empresas públicas municipales de Cali para rechazar la política pública implementada por Moritz Armitaz, que corresponde nada más y nada menos al proceso de la contratación con la banca de inversiones MB Alazar, banca esta que tiene una tacha en toda Europa y que en Colombia ha venido a privatizar las empresas de telecomunicaciones. Ya lo hizo con las empresas públicas de Medellín en telecomunicaciones y lo pretende hacer ahora con las empresas públicas municipales de Cali. La solidaridad de diferentes comunidades se vio en este plantón. Por ejemplo, los recicladores vinieron a acompañarlo y también habitantes de Brisas del Cauca que rechazaron el plan Jarillón y pidieron respeto a las comunidades por ser negritudes. En el día de hoy venimos apoyando a Sintra en Cali, porque también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, que de igual manera el alcalde le sigue violando los derechos a todo aquel que él quiere. Entonces, por eso hoy estamos aquí. Y la problemática que nosotros tenemos es la que nosotros vivimos en Brisas del Cauca y el alcalde piensa sacar un proyecto plan Jarillón y en los cuales él no tiene dónde ni cómo poder hacer las reubicaciones dignas de la gente. Nosotros somos de las partes negritudes. Él dice que Brisas del Cauca no tiene negro. Y para su muestra de 100 habitantes negros hay un blanco. Como un efecto dominó de privatización de los servicios que presta en Cali, calificó Sintra en Cali a la intervención de la compañía MB Al-Azar. Ellos también pidieron que se tengan en cuenta las propuestas de los trabajadores. Y bueno, Estefanny, esto es todo por el momento. Siga usted con más información, porque en Pacífico Noticias nuestro camino es la verdad. Luisa, gracias por su información. Gracias por ver el video.